Vamos con tres noticias del FC Barcelona. Empezamos por el polaco Robert Lewandowski. El periodista polaco Mateusz Borek ha desvelado en el programa Power of Football que el conjunto bávaro está listo para aceptar la propuesta del Barça porque esta ya cumple con sus exigencias. Además también agregó durante el show que las cifras totales de la operación podrían elevarse hasta los 200 millones de euros a lo largo de la duración de su contrato. Según la citada fuente Lewandowski firmará por tres temporadas y contará con la opción de un año más en base a su rendimiento y a las sensaciones que tenga con su cuerpo. Sus emolumentos anuales oscilarán los 30 millones de euros brutos a lo que también habrá que sumarle las comisiones que se podría llevar Finitzabi, su representante, de las que todavía no se tiene ningún conocimiento. El Bayern quiere ingresar 50 millones fijos pero desde Alemania aseguran que a este monto se le podrían agregar otros 5 variables lo que cerraría la operación en 55 millones fijos. De hecho sería la cifra en complementos lo que todavía falta por concretar para que el movimiento llegue a buen puerto por lo que ambas entidades se encuentran trabajando en las fórmulas pertinentes para cerrar el trato. Teniendo en cuenta todo esto, Borek sostiene que los ingresos anuales más el coste final de su traspaso costarían al Barcelona entre 160 y 170 millones de euros. Por tanto estas serían las cifras del hipotético traspaso al FC Barcelona, negociaciones avanzadas ya entre los dos equipos. Vamos ahora a hablar en este caso de una venta del equipo culé. El FC Barcelona y el Watford FC han llegado a un acuerdo para el traspaso de Ray Manac. El Barça se guarda el derecho de tanteo y el 50% de una futura venta. Así acaba de anunciar el Barcelona la venta de Ray Manac de 25 años que se marcha por lo tanto a Inglaterra. El albanés cambia de aires para abandonar la escuadra culé y desembarca de forma oficial en el equipo de los Hornets. Un traspaso importante que se queda cerrado de este modo para el club culé que se guarda en la mitad, como decimos, de los derechos de una posible y futura venta. Y es que aquí podéis ver precisamente el tuit de la cuenta oficial del FC Barcelona en el que anuncia la venta de Ray Manac dándole las gracias al jugador hasta ahora del Barcelona B. Vamos ahora a hablar de uno que podría llegar a Can Barça en estas próximas semanas, del francés Jules Condé, que ojo, tiene otro pretendiente peligroso para el FC Barcelona. En estas últimas horas se ha sabido que el Barça tiene encaminado el fichaje del central francés del Sevilla Jules Condé, que podría llegar en una operación que se cerraría por cerca de unos 40 millones de euros, más el pase de alguno de los jugadores de la actual plantilla azulgrana, como por ejemplo Memphis Depay, pudiendo quedar esta operación en nada tras la aparición última hora del PSG. ¿Por qué? Según explica Gianluca Di Marcio, el conjunto ahora dirigido por Christophe Galtier, habría pensado en lanzar una ofensiva para hacerse con los servicios del Condé, tras tener prácticamente cerrada la llegada de Milan Skriniar, procedente del Inter de Milán, confeccionando así una línea defensiva prácticamente nueva con vistas a la 22-23, en la que el objetivo principal, al igual que ha venido ocurriendo en estos últimos años, es tratar de conquistar de una vez por todas la Liga de Campeones. La intención del PSG pasaría por poner sobre la mesa 50 millones de euros para cerrar cuanto antes el fichaje de Jules Condé, por lo que también se han interesado otros grandes europeos, como el Chelsea o el ya mencionado FC Barcelona, teniendo un jugador de 22 años que tomará una decisión que resultará clave para el futuro a corto plazo, abandonando el Ramón Sánchez Pijuán.